Contra él, de hecho, nos quitó 7 stocks a la cruz de corregidora, entonces es bastante bueno y ahí vemos a Claudi con el Joker, super serio como siempre. Y bien, vamos a comenzar, 15 stocks a 15 stocks, Final Destination para este primer juego. CDMX contra Guadalajara con la bandera francesa. ¡Qué buen edgeguard! Y si llegó, pero bueno, 37 que nadie se los regaló. Así es, 41% y esto ya se está empezando a igualar un poquito ahí. Riffle con la posición del edge trap bastante presionado. Buen parry, pero no alcanzó a castigar ahí medio escurridiza la rana. Pero aquí viene el arsene y esto puede voltear todo. De repente pasó de ser una Sheik a ser un Ganon, entonces la cosa se complicó un poquito más para nuestra amiga rana. Y bueno, ahí volviendo, no hay castigo de parte de ninguno de los dos, completamente parejo esto. Medidor de arsene a la mitad. Buen intento de counter, pero estuvo bien la reacción de Ripka. Regresamos a modo Sheik, hago daño y hago un poquito de daño. No mato, pero te controlo. Y ahí fue en side B, solo que no conectó. Cayendo con ese neutraler ahí, bastante safe. A pesar de no estar tan espaciado. Muy bien, ya lo tiene en posición de juggles. Medidor de arsene casi a la mitad. Esperando muy bien ahí pacientemente el backer. Ambos intentando de buscar como eliminar ese stop. Los dos en muy alto porcentaje. Y los dos en muy alto porcentaje. Solo buscando sus killings. Y evitándolos de la otra persona. ¡Downtilt! Ah, nada, absolutamente nada. Y ese carry K sin levantarme. Muy bien ahí el Water Shuriken. Esperando pacientemente Cloudy. Y ya viene, ya salió el pollo. Ya es hora de jugar. Un dash attack que nos va a matar. Ah, si le sople, se muere y ya, se murió. Exactamente. Un backer fue lo único que se necesitó. De todas maneras, 146%. Ya vete, un tiro de una recuperación. Bueno, no sé si ya, y se va a la neutra. Ah, y ahí seguramente. Ahí ocurrió alguna situación extraña. Pero bueno, continuamos con esto de nuevo. Super parejo. Buen tilt, pero no conectó más que el primer hit. Espaciándose ahí, más o menos, corriendo un poquito. Y bueno, dos stocks a dos stocks. 48%, 0% en Cloudy. Bueno, continuamos ahí la presión. Grenilla está fuera del Stage y en posición del Edge Trap. Muy bien ahí presionando a Cloudy simplemente con el Dash Dance. Bueno, continuando ahí con el 106% Grenilla. Es una posición bastante precaria. Tratando de mantener el control en el neutral. Pero está bastante difícil ya. Claro, de ahí posicionándose con el Dash Attack y este ya subió un Ganon. Ya salió el Pollo ahí con Impacted. Se nos va. Se fue para siempre. Ya no regresa. Ya se ve. Vente para acá. Pero amiga, estos son cruces. Entonces no veo que se ve. Baje Pokémon. No escuchaste la historia de Stomp, no. Ahorita te la cuento. Bueno, continuamos. Un stock. Y bueno, continuamos con la presencia de Saturn. Sí, ya estamos aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a esta Crew Battle. Tenemos a Guadalajara contra CDMX. Cloudy. Mostrando de lo que está hecho con este Joker. Haciendo muchísimo daño. Tomando bastante ventaja. Está hecho de carne y hueso. Está hecho de carne y hueso. Como la mayoría de la gente. Tiende a estar. Sí, es. Y pues bueno, ya la ninja 60% en su último stock. 65. Creo que de un buen paquete. De 67 para eliminar a su ninja. Es un personaje muy limpio. Que tiene un edgeguard bastante investigado. ¿Sabes? Sí. Su regreso es muy lineal. Gracias por el dato. Gracias, compa. Bueno, ahí el grab sacándolo y tratando. Pero regresando muy bien. Nuestro compañero Ripka. Claudio ahí me parece que va a querer hacer un juego para hacer un smash y eliminar este stock. Se viene el edgeguard por parte de Claudio. Ya el medidor de la escena además está completamente cargado. Efectivamente le va a salir el arsus en cualquier momento. Ya salió el pollo. Ahí salió el trojos. Y se viene el dao taro. A smash que no. Que no conecta. A Pernon si conecta pero no lo mata. Bueno, conecta pero no mata. Excelente. No se mata. O sea, pues no lo mata. No lo ha matado pero fue por el día. Es que yo creo que es porque está hecho de carnívoros. Es que ahorita, mira, si lo ves, empieza a hacer un chico de spam de Vaker para poder definir el stock y terminar este encuentro. Pero se le acaba el arsus. Fraudi. Se le acaba el jojo. ¡Ay, qué buena experiencia! Fraudi se lleva este match. Así es. Y se queda con dos stocks. Nada más perdió uno y ya Guadalajara perdió tres stocks. Efectivamente. Guadalajara teniendo bastante desventaja. Así es. Con respecto a Ciudad de México. Sabemos que Ciudad de México es de los estados... De las regiones. De las regiones más fuertes de México. Valga resonancia. Pero pues aquí estamos. Vamos ahí a Fraudi tomando toda la etapa. Y pues sigue esperando a su rival. ¿Quién sabe cuál va a ser el counter pick? Vamos a ver quién es el siguiente. ¿Gualajara la mejor envían a Reggie? Seguramente yo tengo que estar ahí presionándolos para que envíen porque a Ciudad de México tuvieron un poco inconveniente. La gente de Guadalajara no se ponían de acuerdo. Pero pues esperemos que ya hayan retomado sus lazos de amistad y todo sea... Todo sea de color. Todo sea de color. Rosa de preferencia. De arcoíris y unicornios. Y mandan a Lalo. Lalo muy bien. Excelente Pikachu. Pikachu muy... Bastante bueno. Muy óptimo. Lo pudimos ver en dobles como estaba dando un espectáculo bastante increíble. Haciendo unos comebacks que pues... Fenomenales. Sí, fenomenales. Aquí tenemos otra persona que también está hecha de carne y hueso. Demostrando de qué está hecho. Y osito. ¿Haz cuenta? ¿Haz cuenta que diosito? Y creó a Lope. A Danieva. Entonces vamos a ver el Big Town. Y plataformas que desaparecen y se hacen Final. O sea Final City. Final con plataformas que de repente llegan. Y se van. Porque así es la vida. Es una metáfora de la vida. A veces la gente llega, pero también se va. Pero después llega más gente. Como el MMS de... Hay personas que son el que... Pero no el de Sting. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, vemos. Empezamos este match. Claudio quitando sus primeras. ¡Tres, dos, uno! Y es la... Vamos a ver el Lalo. Y eso. El Lalo. El Lalo. El Lalo. El Lalo. El Lalo. El Matraca. El Matraca. El Matraca. Bueno, aquí tenemos el Guadalajara a el Lalo. Ja, ja, ja. Contra el Fraudin. Y eso se cachó haciendo... Bajándose muy bien. Tiene bastante daño. Y he visto que es de la subtauna. Ya que... Lo sabe. Lo sabe que estigaron. Sí. Lo sabe que estigaron. Y esto ya sobió canon. 45% de pronto. ¿Cómo le sale el JoJo's ahí al de repente al... ¿El JOTARO? Pero... Con alarma. Básicamente. ¡JOTARO! ¡Dio! 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 ¡Vamos a ver si un vaquero es suficiente para que vea algo con el primer... ¡Ya le acabó el medidor! ¡Y NO MANCHES! ¡No era el Brains antes de que se acabara el medidor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí está bauneando a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, esos venes sí. Son buenos. Vienen así sangrita. ¡Ja, ja, ja! Esos venes. Sí son humanos. Sí son humanos, ¿no? Muy bien. Humanos como todos nosotros, como especie. Ja, ja, ja. Porque todos somos iguales y merecemos a uno. ¡Ja, ja! Con la doctora... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí estamos la conversión de Backer y sacamos al Pikachu 28%, pero este Juker se rehúsa a morir. Yo creo que... Y creo que... ...Claudi les ha contestado. Probablemente sí. Porque mira, ya va a tener a... ...sus JoJo's. Ya pronto tiene el pollo, exactamente, sí. Vamos a ver si... Y el pollo, regresó con pollo. ¿Qué pasó ahí? Mensibilidad o quién sabe qué onda. Claudi consigue regresar a la plataforma a pesar de su porcentaje. Porcentaje peligroso para Claudi. Vamos a ver si Lalo puede... Nada. Sin embargo, Claudi lo reta upstage intentándole hacer por el Spike, pero... Lalo consigue regresar a su porcentaje seguro de Downbeat. Atravesando el universo. Atravesando el stage super safe por parte de Lalo que se le da a Pikachu. Vemos ahí el Quick Attack que no conecta a Fer. Ahí vemos cómo Lalo quiere intentar meter Fer. Y en este stock está Iren. Al pesar de la diferencia de daño parece que está Iren. Está Iren. Y de pronto... Excelente Spike, que no fue Spike, sino que lo mandó a la izquierda. Spike lateral. Spike lateral. Que Pikachu suele hacer esa conversión. Porque es un mono diferente a los demás. Muy distinto. Él tira electricidad. ¡Órale! Pero vemos cómo Claudi empieza a responder. Quiere sacar provecho a toda la ventaja que tiene. Y muy cerca de irse. Salió muy rápido ese JoJo. Salió muy rápido. Vamos a ver si le conecta un Spike a Up Smash. ¿La Leo? ¿La Leo? ¿La Leo? Y apenas sobreviviendo el Pikachu. ¡Apenas! Ese Dash está casi lo eliminando. Y aquí un Gimp de parte de Lalo podría definir todo para Guadalajara. Ese counter ya... Excelente counter por parte de JoJo. Que te pudiera venciendo al Pikachu de Lalo. Y vemos cómo poco a poco Claudi va a empezar a meter presión. A campear. A jugar. Muy seguro. Porque quiere llevarse este siguiente stock. Pues sí. ¿No? Porque de eso se trata. Se trata de ganar. ¿No? De quitar stocks. Se trata de ser la crew más chida. Más violenta. Y mira, casi se lo lleva con la plataforma. Pero no fue suficiente. ¿Se va a salir? No, se salió muy bien. Yo creo que... Yo creo que este match se lo va a llevar Claudi. La verdad es que... Está jugando muy salido. Está jugando muy bien. Está aprovechando las ventanas de castigo que le está dejando Pikachu. Y calculando muy bien esos frames para poder hacer ataques por atrás de Pikachu. Vemos ese non-smash que es castigado por ese... Y ya el JoJo está casi al máximo. Efectivamente se viene el JoJo. Ya salió el JoJo. Le hizo counter pero... No fue suficiente. Fer. Nos tenemos en una situación complicada a... Lalo. Y por poco se nos va igual... ¿Cómo se llama ese movimiento de JoJo? Perdón la ignorancia. ¿Tú jugaste persona 4? No fue nada. Pero ok. Das attack es suficiente. Ya no tenemos que responder la pregunta. Este se lo llevó Claudi. Excelente juego por parte de Claudi. Forzando toda la ventaja y... Consolidando pues... El juego prácticamente 13 stocks a 9. Esto ya está... Bastante... Bastante difícil... Para Guadalajara, pobrecitos. Ya que es la... Es su... Cruz principal. Si. Guadalajara, no? Guadalajara. Hay... Cuatro crues de Guadalajara. Ay que se pasan eh. Cuatro o que exceso? De Querétaro tenemos cinco. Ay... Si es cierto. Y bueno, esperemos que Guadalajara nos envíe su siguiente Pokémon. Aquí en Guadalajara nos envíe su siguiente Pokémon. ¿Quién elegirán? ¿Qué tipo de Pokémon elegirán? ¿Será agua? ¿Será tierra? ¿Será psíquico? ¿Cuál será? O será de carne y hueso. O puede ser de carne y hueso. Puede ser alguien una persona normal, ¿no? Puede ser de Pokémon normal. O un burro. ¿Ya ves que les encanta ese santo? Es que... Yo creo que eso es... Por allá es... Esa es una enfermedad del siglo XXI. Pero... Yo no juzgo. Cada quien su cuerpo. Cada quien su cuerpo. Y sus fetiches. Cada quien sus gustos y sus cosas. Y bueno, tenemos ahí llegando a Fuerza Dawn. Fuerza Dawn. Mostrando su playera de One Piece. A todo lo que da. De One Piece. One Piece. Vamos a ver si... Yo creo que Claudi le saca dos stops. ¿Tú crees que Claudi le saca dos stops por uno? Yo creo que Claudi le saca dos stops. La veo un poco difícil. Pero igual es así. ¿Crees que Fuerza Dawn... Es que es Fuerza Dawn. O sea, no se llama debilidad Dawn. Se llama Fuerza Dawn. ¿Es muy fuerte entonces? Es fuerte. Es... Es un... Es un jugador fuerte. Es... Es... Fuerza señor. Fuerza... Es... Fuerza... Es... Persona de una edad ya avanzada, ¿no? Fuerza... Fuerza Virgen. Pero... A pesar de que está avanzada. Sigue teniendo fuerza. Hay juventud en su interior. Si se ve que es un muchacho muy energético. Se ve que hace ejercicio. Un chingo de ejercicio. Es con Miss Hawk Dog. Déjalo ahí. Miss Hawk Dog. Me encantaría. Es... Es como... No sé no? No sé no. No sé no! ¡Paraio! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 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 GO! 4, GO! Ya me voy, pido perdón. Pido perdón, adiós. No, no, como creen, no me voy a ir. Aquí sigo con ustedes, yo los amo a todos, son un público increíble. Así es, los queremos mucho. Y bueno, en este momento vamos a esperar el siguiente Pokémon, ¿no? CDMX. Como diría un amigo CDMX. ¿Cómo podrías clasificar el tipo de elemento de Fuerzador? ¿El tipo de elemento? Ah, Pokémon. Si fuera un Pokémon. Como tierra, ¿no? ¿Tú crees que sea tierra? Sí, yo digo que sí. Yo lo veo como tipo... 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 Cípico. No, cípico no, es mucho para él. No es tan bueno. O sea, sí, pero no todo. No, yo lo veo como un tipo Dark. Dark. Tipo Dark. Ok, ok, ya veo. Cuando se concentra, pone como toda su mind en el game. Y cuando lo vimos solta... ¡Llemos a pollo! ¡Llemos al pollo! Ese sí sería Fuego. Ese sí sería Fuego. Es un Torch definitivamente Pollo. Vamos a ver si Pollo puede quitarle... Algunas locas a este muchacho. Estamos presenciando aquí. ¿Es un Torch? ¿Han fallido de dobles? No sé, están ahí. Están contralizando el Javi, ¿no? Sí. Están preocupando. Los besos pesados de... Vamos. 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 Pollo. Continuando sus controles. Tenemos a un tipo Dark contra un tipo Fuego. Fuego, ¿no? Sí. Sí. Exacto. Y vemos por ahí a Leo preparándose para la Grand Final junto con Javi. Van contra Mr. R y Glutonin. Eso lo pueden ver en el stream de Beach Food Camp. Son bienvenidos. Todos pueden ver esa gran parte de... O lo pueden poner los dos a medio. Ajá. Pueden abrir dos ventanas distintas y ver los dos distintos. Ya. Solo que... Tienen que ser muy persistidos con el audio porque... Ahí le vas parando, ¿no? Ajá. O sea, le bajas un poquito uno, le subes al otro y así. Ya quedó. Sí, sí, sí. O sea, muy bueno. Tienes que ir jugando para poder apreciar los dos. Claro. Sí, sí, sí. ¿Mira su cerebro en dos? Ya. Un Torch. Un Torch. Un Torch. Un Torch. Un Torch. Un Torch. Como Camalón. Y bueno, ya sabíamos. Vemos cómo Pollo decide entrar como jugador uno no sé por qué. Y Pollo dice, yo no soy Pollo y ya crecí. Y yo ya me cambié de club, ya voy a Guadalajara. Ya soy gallo. SKL gallo. Mis disculpas por este... Me llené de Pollo de Guadalajara. Sabes que esto no es la club de Guadalajara. Es un jugador de Guadalajara. Pero vemos un Pollo bastante agresivo con ese... Con ese Shult, ya lo lleva a 66%. Está en posibilidad de afecto peligroso para hacer un Bowser un buen smash. Es el Shult, esa historia. Así es, pero ya el Bowser se encuentra en una mala posición. Ahí... Don la verdad no mantuvo el Leghtrap ni mantuvo la presión para nada. Le dio todo el Control Stage a... A Bowser. Últimamente, vamos a ir con Pollo que... Está jugando bastante seguro. Sin embargo, no cuenta Don. Está ocupando los Stonsocks para poder intentar hacer la retícula. Entonces, Don fue espadilla, pero... Lo conecta de alguna manera y le valió. No le importó si le conecta a ese... Sin embargo, Pollo rápidamente lo... Ya lo tiene contra las cuerdas, pero... Rápidamente... Un Pollo puede reaccionar y tomar estos tres controles. Vemos un Pollo que no quiere entrar, pero... Se le está complicando bastante esa espada de Shult. Le está causando muchos problemas. Y le está causando mucho de... El 7-32% por patria de Shult. Ingresa completamente seguro. A la mejor forma. ¡Oh! ¡Qué buen deal! ¡Qué buen deal! De parte de Gallito. Gallito. Eliminando al primer Stonsock de Fuerza 2. ¡Smash! Ya se va ahí con Smash. Y no se fue. No se fue por el FED. La dudó bastante. Fuerza no. Igual pensé que no conectaba. Pero Pollo muy inteligentemente regresando al Edge. Pollo estaba esperando que es... Cuando por Nado Art terminara. Por eso se agarró del Edge. Para que no le haga tanto daño. Colzador Fuerza no puede... Puede... Castigar a Pollo con su velocidad. Pero sabemos con todas sus artes que son eliminados. Con un poquito de camping es... Agarrándolo de la... De la uña prácticamente. Prácticamente. Fue con el último hito de... De su animación. Eso es un par de... Pollo. Que velocidad. Es la segunda vez. Que veo que le vale. Completamente. Le valeo Pollo. Le valeo. Le valeo Pollo. Le valeo Pollo. Jajaja. Una vez más. La presión. Está efectivamente. Está haciendo mucha presión. Fuerza Don. Quiere terminar rápido ese match. Para poder ganar algo de ventaja. Sin embargo. Es una situación complicada. Que se ha ido. Ahí a un Pollo. Que está. Haciendo un... Descateado. Sin embargo. Y con eso ya se va. Hasta el de sobra. Size. Y en una. A. Fuerza Don. De manera brutal. Práticamente. Lo desintegró. Fuerza Don. Ahí. Haciendo un down. Para. Ehm. Un poco de apoyo salvaje ¡Uy! ¡Leyendo de este targuero pasa cuatro días! Sí, sí fue un... Fue un rid... Eso fue un ridzote Bueno, es que no lo considero tanto rid Porque lo estás viendo que ha sido la pinche animación de Love Smash ¿Sabes que todos los monado art hacen eso? ¿Por qué no hacías que era matar? ¿Porque fue rid? O sea, sí fue rid O sea, sí fue rid Regresando muy seguro con el fuego, pollo Y esto está parejísimo Me ofende muchísimo, pero lo tomo ¡Jajajaja! Sí Vemos ahí un pollo... Presionando más Descarteado con fuerza 2 ¿Será que lo puede hacer? ¿La minos para? ¿Será? ¿Será? Ponto regresa saltando, pero es castigado Con fuerza 2, lo deja regresar al pato ¡Uy! ¡Y la lectura y redacción! Se ve a ser muy extraño que ese ataque no haya terminado con fuerza 2 Siendo que el Bowser es súper cansado Smash por parte de fuerza 2 ¡Oh! Y se fue por el otro lado y no lo mató Esa fuerza 2 del infierno Quiere llevarse esta victoria No quiere darse orden Se pone la velocidad Para poder conseguir un poco a pollo Y vemos un Dragon Ball Fighter ahí ¿Por qué ahora? ¿Y se va? ¿No se va a ir? Pues le faltaron como 500 Trae su shield Y con el estilo se... Se fue... Fue interesante porque fue justo cuando se le acabó el shield Yo puedo cambiar el futuro Y bueno, en este momento me están informando que tengo que retirarme, muchachos Pero nos veríamos pronto Y no es mucho éxito, los queremos, besitos, vaya Muchachos gracias por acompañarte Acompañarme, perdón Amigo... Amigo Helio, efectivamente Si no estarías muy solo Me quedo aquí yo casteando solo No soy tan bueno casteando solo Pero... Puedes saber que sucede Y bueno, vamos a ver el siguiente pick por parte de Ciudad de México Están 7 stocks a 9 2 stocks de ventaja por parte de Ciudad de México Vamos a ver este encuentro por parte de El Cuerzador Vamos a ver este encuentro por parte de El Cuerzador Contra el... Contra el... ¡Muchachos! 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 Vamos a Fuerzadon contra un Rizmi Debo decir que Calm a mi me ganó La verdad es que es un jugador muy bueno Subestime un poco a su Rizmi Vamos a ver que juego nos puede montar contra Fuerzadon Teniendo una stop nada más 7 a 9 Vemos ahí un Fuerzadon bastante agresivo Sin embargo rápidamente a Rizmi es loco Ambos quieren pelear por el neutral ¡Jump! ¡Suscríbete al canal! Y vemos como Fuerzadon pues prácticamente es un jugador contra este muchacho de S.A. de México Y pues vamos a ver Fuerzadon fue eliminado de esta cruz de Ciudad de México contra Guadalajara A saber que es lo que les espera a estos muchachos A ver a quien mandarán Yo pienso que va a mandar A su siguiente Pokémon Pues ahí como se saludan cordialmente estos muchachos Los mandaron a Bedgar Vamos a ver Qué espectáculo nos da este muchacho A mí me tocó jugar con él Me acuerdo en línea me ha tocado jugar varias veces con Bedgar Me lo he encontrado en línea Es un Kamin bastante bueno Muy reconocido A su ciudad A ver qué nos espera en esta gran batalla No, ya no hay cuestión Muy bien, a lo que se ponen de acuerdo estos muchachos Vamos a ver si ya están registrados todos Y bueno al parecer me están diciendo que es hora de que me retire a hacer un par de diligencias Los dejo con este increíble match Muchas gracias por estar escuchándonos Estoy aquí con Andy Gracias por estar presentes Y por estar viendo estas gran crubados Aquí los dejamos con este espectáculo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Bien Van 4-3 Por favor Guadalajara Veamos que es lo que nos espera de CDMX Quien será el siguiente En pasar en esta gran grobada El último participante de la CDMX El será Veamos que es lo que trae Guadalajara Oh si chidos son panos Es justo con el que jugó la cruz Que chido Y que tal Estaba creando 1-0 Muy interesantes con la campana De Pac-Man Los Pac-Man cada vez que sorprenden Ganaron Ganaron Que chido Muy bien Gran victoria M. K. Leo Y Anahuac Javi Podemos ver a gran Nut Nut TFL Oh mira Podemos vernos a nosotros mismos Hola amigos como están Y Anahuac Y Anahuac Javi Y Anahuac Y Anahuac Ahora ya no veo nada Fuera luz Sonrían para que se vean ante la cámara Luzcan esas perlas Son como piedras de río Sonex Y Anahuac Sonex Y Anuac Y Anahuac Y Anahuac Luzcan M. K. Leo Muy bien, ¿Qué? Ah, caray Ok, muy bien Se cambiaron, ¿verdad? Sí Cambiaron de nuevo Bueno, tenemos a Bedgar que ahora es parte de la crew De CDMX Entonces ¿Cambiaron ahí? Bueno, Japs, comenzamos Aclaramos Cero Switch Samus forma parte de la crew CDMX Bedgar es parte de la crew de Guadalajara De la jarada bonita dan 4 stocks Y a CDMX solo le queda A este personaje que vence a Switch Samus No hay buen usuario ¿Cuántas personas? Demasiada presión, le estoy dejando muy pocas opciones Como la recuperación de Cero Switch Samus Usualmente llega por la partida que viene Para el daño que es el flash ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ya nos van a escuchar la dirección! ¡Ya ven! ¡Ajá! ¡Ajá! Apagaron Ese era el... ¡Ok! Ese era el... ¡Ese era el... Logró quitarle... Ese era el... ¡No! 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 Un personaje de cada uno de la experiencia que mandarán de primera vez. ¿En qué no debemos saber quién queda en Guadalajara? ¿Por qué nos sorprenderán esta vez? Muy bien, como pueden ver, ahí tenemos la pequeña toma del venue, todos saludando. Le emociona el 100 en Smash Factor. Este prácticamente es el último enfrentamiento. Sí, es el último del día, ya con esto cerramos, por el día de hoy, en este gran evento. Van a apagar todo el equipo, porque creo que ya quieren apagar la planta. Bueno, para que no se vayan a dañar los computadores, podemos apagar las de un equipo. Muy bien, amigos, no podemos ver muy bien quién es la persona de Guadalajara. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero bueno, vamos a ver, escrijeron Final Destination. Si a todos no quieren ir a cenar. No, es que está muy cansado. El que hace es muy cansado. Pues también. Eso no me detiene. La respuesta siempre tenemos a Reggie por parte de Guadalajara. Es de Game & Watch, que sabemos todos. Guías. Guadalajara. Están empatados. Queda el último enfrentamiento, no son más de tres minutos. Tres minutos. Dos minutos y pum, ya pagamos todos. Ya es el último, es el último. Ya es todo el último de todos, de todos, de todos. Ah, se me echa. ¿Quién? Se encontró. Tres, dos, tres, uno, ¡GO! Sigue aquí a Castellano, este último match. Y aquí la crew va a doler. No, de todo. Este es lo último. El último match, como podemos ver, a Reggie y a Zed. Que, qué bárbaros. Este Game & Watch está poniendo muchísima presión. Y así es como consigue la primera stock. Al parecer, esto va a terminar antes de lo creído. Muy bien. Reggie se acaba de aventar un Zero to Death. Y limpiando a uno de los personajes con las mejores recuperaciones, que es Zero Sweet Samus. Dios. ¿Se ven de Fer? Muy bueno, Víctor Landy, con el R. Siguiente ferno, lo alcance a conectar. Reggie lo espera en el suelo. Qué bonita conversión por parte de Zen. Solo. Lo deshúte, sin problemas. OK. Vamos, Lola. Reggie, sabiendo que tiene la verdad, aún así está deshútexando bastante. Muy buen down. Wow. Eso le aseguró totalmente el stock. Ya estamos viendo un juego un poquito más parejo. Zen se acaba de conseguir el Zero necesario para tomar el stock de ley. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué. Reggie. Ok. Lo que pasa aquí. Ya jamás. No pasa su peso. No pasa su peso. Es cierto que les acuerdes que la figura está muy, muy rápido. Pero no por eso. Hay que confiar. Claro. Pero no hay que confiar. Cierre. Ve la pasión que le está haciendo ver que está respetándose. Ya, 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 ya pudo matarte lo que es que pasa. Entonces no le he entrado. Está tan deshútexando. Vente a la cara de sesión. No se quiere acercar para nada. Y un poco está utilizando todas sus opciones para poder estar peleando al alrededor de todo. Y eso como que no está deshabilitando porque acaba de conectar. Otro da unos más a Hulk B. Pero el DI de Rey es lo suficiente para poder continuar viviendo. ¿Será que este no le haces en la siguiente historia? No. Le he pagado. Ve a Payne. Para Payne fue suficiente con un Scythe y tomar la stock de Rey. París. París. ¡No! ¡No, no, cuál! Ya estaba diciendo que Payne tenía lo suficiente para poder llevarse este, este, esta crew battle. Pero no. Está demasiado fuerte. Leji responde. Y ese va que lo hace lo suficiente. Por ver, le permite acudir a solo por uno. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Esa es la final de las palabras? La final. La final. La final. La final. La final. para protegerle a la superior rey y está utilizando todo el space y está utilizando todo el space ok, esto puede ser el setup que lo hace y así es como termina este enfrentamiento de Grubal al parecer todavía continuamos Guadalajara está en pie Guadalajara sigue no, no, CDBX está en pie y avanza a la siguiente ronda hacia la final ¿contra quién?